¡Suscríbete al canal! Aquí aparece Castro, toca Castro para Farías, entregó Facu, Bernardi, tocó para Farías, amagó Facundo, intenta Farías, marca. Todas las veces que Farías recibió no recibió con espacio, con ventaja. Creo que puede dar mucho más este joven delantero en el que tanto confía Eduardo Domínguez, pero siempre con una marca encima. Y ahora sale nuevamente con la pelota Colón, bien abierto Farías. Va hacia adentro Facundo, busca la falta y la consigue. Quiso tocar hacia afuera Romero, cubrió bien con el cuerpo Farías, otra falta que recibe el pibe. Rodríguez devuelve de cabeza Garcés, Farías, otra falta contra Farías. Qué partido jugó este chico, eh. El segundo gol de este partido. Y aquí va otra vez, después del pase de Farías, llega Pierotti, llega el lungo. Independiente, lo puede empujar y animar al equipo de Falcioni. Farías se acomoda, Farías le da, fuera. El Pulga que la aguanta, Farías, pide por adentro, Aliendro, allí recibe Aliendro. Soltó para Castro y le da, Castro le da, de zurda y le da, Castro no se animó. Tocó para el Pulga, otra vez Rodríguez, adentro para Aliendro. El juego ahora pasa por Farías, Piovi, Castro. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!